existencia de estos estudios, porque luego de, como bien puse aquí, luego de dinamitar la zona, cortar bosque nativo, hacer túneles y pozos de más de 40 metros de profundidad, que fueron, en lo que ellos dicen, el 15% de la avanzada de las obras, Colbún se vio obligado a detener la construcción por, como ellos detallan, movimientos locales en la ladera sur, grietas en la ladera norte y fallas en el cauce del río, lo cual a cualquier persona que pueda leer esto le causa una profunda desconfianza ya que el proyecto en sí consiste en un muro de 56 metros de alto que bloquearía por completo el cauce del río San Pedro. Colbún señaló en esa instancia que su detención fue debido a que se encontró con rocas de mala calidad en la ladera norte, lo cual creemos que es de una responsabilidad tremenda ya que los estudios que debería haber presentado, con la cual obtuvo la resolución de calificación ambiental, deberían haber considerado todos estos aspectos. Es importante para quienes no sepan que el valle del río San Pedro tiene bastantes particularidades que lo hace ser uno de los valles más riesgosos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque este río ha sufrido en varias ocasiones grandes remociones en masa, deslizamientos de tierra de las laderas del río San Pedro que han bloqueado su cauce en distintos momentos de la historia y que uno de los más recientes fue ocurrido en el año 1960 a consecuencia del terremoto ocurrido en la ciudad de Valdivia y en toda la zona centro-sur de nuestro país en la cual las laderas del río San Pedro, debido a este gran movimiento de la tierra sucumbieron y bloquearon el cauce del río por casi dos meses en la cual, acá como se ve en la presentación, el correo de Valdivia de ese entonces decía que el desborde del lago Riñigüe, por no poder desaguar sus aguas de manera normal amenazaba a la ciudad de Valdivia con una inundación de 8 metros de alto como mínimo La gente de la zona sabía que esto era peligroso ¿Por qué? Porque esto no era la primera vez que ocurría En el año 1575 se tienen registros de que remociones en masa similares provocaron también el tacos en el río San Pedro que también bloquearon el cauce del río solo que en esa instancia por la poca accesibilidad y poca conectividad que había en ese entonces no se pudo desbloquear el río de manera parcial sino que destruyó por completo todas las localidades que existían aguas abajo En esta foto se puede ver que gracias al trabajo de cientos de personas pudieron controlar el desagüe de las aguas y a pesar de lo controlado que fue destruyó gran parte del centro de la comuna de los lagos provocó inundaciones también en la ciudad de Valdivia como se puede ver en las fotografías Existen riesgos geológicos que la empresa de Colbún no considera al momento de presentar sus estudios de impacto ambiental Estos son extractos tanto de las observaciones que se le hicieron a organismos públicos como de las observaciones de académicos y académicas de la Universidad Austral de Chile del Instituto de Ciencias de la Tierra particularmente En sí, el proyecto de Colbún no se hace cargo del efecto que remociones en masas pueden tener en las obras Si bien menciona sucesos de gran magnitud como el Riñiguazo como el del 1575 dice que la periodicidad de este tipo de eventos es muy grande por lo cual no lo considera que este proyecto pueda modificar o pueda aumentar los riesgos de remociones en masas en el valle del río San Pedro e incluso hace aseveraciones como que el represar 30 millones de metros cúbicos convertir en un lago 12,5 kilómetros de río le aumentarían la estabilidad a las laderas Académicos de la Universidad Austral dicen que esto no es verdad que incluso es todo lo contrario sino que presenta inestabilidad y que puede ocurrir que este tipo de construcciones aumenten la inestabilidad del cauce del río en general Por otro lado, una de las cosas que más se le critica es la definición por área de influencia que tiene el proyecto en sí y que ocurre no solamente con el proyecto de San Pedro sino que también con otros proyectos que se presentan al sistema de evaluación de impacto ambiental En este caso, la empresa Colbún solamente encierra su área de influencia o la cota al área de embalse o de represamiento de las aguas Por ejemplo, deja fuera cualquier interacción que pueda haber entre el volcán Mochocho Huenco con la represa que se pretende construir ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el volcán Mochocho Huenco tiene sus últimas erupciones fue en el año 1864 pero tiene una cierta periodicidad de 150 años aproximadamente con erupciones que han sido catalogadas como muy violentas de similares, como imagino que ustedes recuerdan erupciones como el volcán Chaitén como el volcán Calbuco el volcán Mochocho Huenco cuenta más o menos con las mismas similitudes Entonces, ¿qué pasa en caso de que ocurra una erupción de esta envergadura? La empresa simplemente no lo toma en cuenta ya que dice que está fuera del área de influencia Pero cualquier cosa que ocurra de hecho en los estudios presentados por Nacerna Geomin dice que todos los depósitos afectan al río Enco lo cual es uno de los... Mesa por un río San Pedro sin represas presenta en estos momentos en el Senado su posición frente al proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro Fernando Ochoa en estos momentos exponiendo en el Senado Estamos por la 90.1 Radio UACH Esto también fueron parte de las observaciones de los académicos de la Universidad Austral en las que Colbún subestima el tamaño de ciertas fallas que se encuentran en el lugar de construcción de la presa diciendo que no tienen mayor importancia pero que académicos de la Universidad Austral afirman, aseguran que este tipo de tamaños de fallas son de primer orden al momento de investigar o de hacer estudios de construcciones de algún tipo de ingeniería como por ejemplo la construcción de un muro de 56 metros de alto Acá también quiero mencionar lo que ha dicho el Cerna Geomin en el actual proceso de evaluación del proyecto en la cual creemos que ponen evidencia que en el 2008-2007 no se hicieron las cosas de manera correcta ya que si es que se hubiesen identificado todo este tipo de irregularidades o de falta de información el proyecto no contaría con la resolución de calificación ambiental vigente hasta el día de hoy Acá Cerna Geomin expone textualmente que en su estado actual la información presentada en la línea de base del proyecto es deficiente respecto de la caracterización de las rocas metamórficas es decir de los cimientos en los cuales se pretende instalar este muro lo cual plantea una duda razonable respecto de su efectiva consideración e incluso en el diseño de la obra de ingeniería que considera es decir también otra parte de sus observaciones que no han sido incorporadas correctamente hasta la fecha en la evaluación ambiental lo cual es decir mucho ya que este proceso ha tenido más de 13 años para poder dar respuesta a estas inconsistencias y hasta el día de hoy no ha sido capaz de hacerlo por otro lado están los impactos irreversibles en la economía local que tiene este tipo de proyecto no considera el escenario actual del turismo en la zona y esto es nuevamente una crítica a la resolución de calificación ambiental ya que se dice en el actual proyecto que el turismo fue el tema de turismo fue aprobado en el año 2008 por lo cual en este momento ni siquiera lo toma en su estudio actual lo que creemos es una irresponsabilidad ya que todos y todas sabemos de la evolución que ha tenido el turismo a nivel nacional y específicamente en el río San Pedro se desconoce la estrategia de desarrollo basada en los turismos en el turismo de los gobiernos locales y regionales que apuntan hacia un desarrollo sustentable en tanto en las comunas de Los Lagos como de Valdivia por supuesto también también referente a la economía local es importante recalcar la falta la verdad que tiene este tipo de empresas porque ellos se aferran a que dan empleos a 500 900 personas pero la verdad es que una vez estado que entran o que entran en etapa de operación este proyecto solamente ofrece una oferta laboral de 27 trabajadores lo cual creemos que va en completa completamente contraproducente lo que uno apuntaría a un desarrollo sustentable basado en el río San Pedro y en todos nuestros bienes naturales por supuesto el impacto ecológico el río San Pedro alberga el 81% de las especies nativas de toda la cuenca del río Valdivia por lo cual cualquier afectación a su cauce natural provocaría un daño irreversible en el hábitat y en la calidad del agua del río según SAC también en la actual evaluación del proyecto uno de sus oficios en los que presentó sus observaciones dice que se determinó que este servicio no puede evaluar este proyecto por falta de información esencial que permita descartar los efectos características o circunstancias que permitan establecer si el impacto es significativo o no es decir después nuevamente de 13 años el estudio de impacto ambiental no puede dar ni siquiera la información esencial para que organismos tan importantes como el servicio agrícola ganadero puedan pronunciarse ante este proyecto amenaza la calidad y disponibilidad de agua potable para la ciudad de Valdivia actualmente la ciudad de Valdivia extrae el 70% de su agua potable del río Calle Calle por lo cual cualquier afectación al cauce sería muy negativo para el consumo de agua de esta gran ciudad existen también otros argumentos importantísimos como por ejemplo que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en ese momento o sea del año 2011 me apareció algo disculpen dice que se acusan irregularidades en la aprobación de la central San Pedro existieron vicios en la aprobación del proyecto cuya ejecución fue recientemente suspendida claro porque en ese entonces se tuvieron que suspender las obras existieron también y esto se fiscalizó se supo que existieron apuradores que o fast trackers agilizadores que viajaron por el país emplazando servicios públicos para que se pronuncien favorablemente sobre iniciativas tanto termo como hidroeléctricas entre eso el proyecto de Colbún también quiero hacer hincapié en noticias que han salido en los últimos meses sobre la lista de proyectos que el gobierno está intentando priorizar para la reactivación de la economía lo cual nos parece de una una falta de la prioridad que los organismos públicos deberían tener ya que no puede ser que el gobierno que es juez y parte en la evaluación de este proyecto se pronuncia a favor de ciertos proyectos emblemáticos como por ejemplo el de la central San Pedro también es importante mencionar que funcionarios del servicio de evaluación ambiental han mostrado su preocupación por esta firma que existe en un convenio que entre la oficina de gestión de proyectos sustentables que depende del ministerio de economía que firmó con el servicio de evaluación ambiental lo cual claramente puede crear un conflicto de interés entre estos ambos entre estos organismos también presentar nuestra desconfianza por el hecho de que la jefa o la directora del servicio de evaluación ambiental de los ríos ha salido últimamente en noticias en las cuales se detalla que ha sido lobista de en este caso una salmonera al momento de que era o muy en fechas muy cercanas mientras era directora del servicio de evaluación ambiental de Magallanes organizaciones denuncian la falta de probidad administrativa y conflictos de interés en la gestión de Karina Bastidas quiero dejar en claro que tenemos una desconfianza tremenda porque personas como la señorita señora Karina Bastida esté al mando de este tipo de servicios de evaluación ya que se pueden podemos desconfiar de que existan conflictos de interés al momento de desempeñar sus funciones voy a dejar con ustedes al abogado Vladimir Riesko que nos va a contarles un poquito acerca de irregularidades y ciertas cosas que hay que considerar sobre el institucional ambiental que engloba este proyecto Don Vladimir tiene la palabra yo lo que le pido es que igual nos ceñamos al tiempo posible porque tenemos luego otra presentación y es bueno tener el respeto a todos los invitados Vladimir Riesko tiene la palabra gracias perfecto trataremos de ser lo más acotado posible bueno esencialmente este proyecto tal como se indicó la presentación tiene como resolución de calificación ambiental la número 118 del año 2008 ya esta resolución ya tiene 12 años y por tanto nos interesa referirnos y hacer hincapié a un aspecto relevante el principio preventivo que está envuelto en el sistema de evaluación de impacto ambiental y otro la caducidad de proyectos la caducidad de las RCA la resolución de calificación ambiental de este proyecto no ha caducado toda vez que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 ter de la ley 19.300 y por otro lado en relación con este el artículo 73 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental se entiende que aun cuando han pasado 12 años desde la ejecución del proyecto este ha realizado gestiones tendientes primero a tratar de ejecutar o construir el proyecto y luego producto de las fallas geológicas en el sector o en el sitio donde se pretende desplazar simplemente este no pudo continuar su faena y ha tenido que buscar una modificación de la resolución de calificación ambiental para poder concluir con el mismo sin embargo del propio instructivo del sistema del servicio de evaluación ambiental relativo a la declaración de caducidad de RCA se entiende que el espíritu de la constitución de la caducidad radica en que se busca que el proyecto se ejecute en las condiciones tenidas en vista al momento de evaluarse el proyecto pues bien el sistema de evaluación de impacto ambiental es un mecanismo de prospección o de gestión del riesgo ambiental de carácter prospectiva vale decir gestión del riesgo riesgo provocado por acciones eventualmente ejecutadas por actividades de alta complejidad tecnológica que pueden provocar un efecto significativamente adverso que incide en componentes ambientales y en este caso esto se produce efectivamente acá los dos mayores amenazas que presenta este proyecto son por un lado a la biota acuática a los ecosistemas acuáticos lo que fue observado duramente por Cernapesca durante la evaluación del año 2007 Cernapesca en reiteradas oportunidades se negó a apoyar la resolución de calificación ambiental del proyecto y a informar favorablemente el proyecto porque consideraba que se encontraba amenazada por la ejecución del mismo una especie endémica de peces llamado diplomistes camposenses por una parte y por otro lado otro riesgo importantísimo el riesgo para la vida y la salud de todos los habitantes aguas abajo de la represa toda vez que por las características geológicas del lugar este sitio ha presentado desde el año 1575 en reiteradas oportunidades remociones en masa en este caso que sería importante tener en vista la experiencia de la represa italiana de Bayon de Enel que en el año 61 sufrió un desastre similar porque el subsuelo era parecido al que tenemos acá en Valdivia acá es esquistomicáceo allá era piedra caliza pero el comportamiento con la aumentación de las paredes producto de la represa es similar bueno en el caso puntual Servicio Nacional de Geología y Minería ha requerido en reiteradas oportunidades de información para complementar estos problemas sin embargo esto no se ha resuelto adecuadamente de hecho el año 2015 el intento de modificación de proyectos fue rechazada por falta de información relevante o esencial ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? No, adelante adelante Sí, sí, allá bueno entonces esta información esta información requerida y en aquel momento no fue acompañada suficientemente y en definitiva esto provocó simplemente el retiro del proyecto por parte de información relevante o esencial hoy día el escenario es muy parecido tenemos una resolución de calificación ambiental que ya tiene 12 años de antigüedad el proyecto no se ha ejecutado porque debido a la deficitaria evaluación ambiental del año 2008 en la práctica presentó los problemas que se prevían que iba a producir y hoy día se está tratando de simpolarizar o sanear un proyecto que no tiene ninguna viabilidad desde el punto de vista ambiental ni tampoco de seguridad social entonces creo yo que es importante considerar que este proyecto como se está ejecutando hoy día es emblemático en su incompatibilidad con el principio preventivo y con el carácter de sistema de prospección del riesgo ambiental o de evaluación de riesgo ambiental gestión de riesgo ambiental prospectiva de CIDA por ello entonces nosotros creemos que este proyecto debiera ser rechazado y nos preocupa que solicitan reiteradas oportunidades cada vez más plazos para entregar esta información que simplemente no van a poder disponer de ella ya que esta información no existe o sea este proyecto es inviable geológicamente y cada vez nos alejamos más de las condiciones ambientales que existían al momento de producirse la evaluación hace 12 años entonces creemos que este proyecto por esto mismo debiera ser necesariamente rechazado y esto nos obliga también y esto es la relevancia de estar hoy día reunido ante la comisión del senado el instar a que hayan reformas normativas tanto al nivel de la potestad reglamentaria del ejecutivo en el decreto supremo 40 como también legislativos para acotar la caducidad de proyectos específicamente hago referencia y solo con esto para terminar que en cuanto a la a la caducidad de proyectos el reglamento en el artículo 72 establece un criterio distinto al de la ley la ley en su artículo 25 ter hace referencia a acciones obras gestión en general luego lo invita al al ejecutivo a acotarlo a través del reglamento y en el reglamento hace referencia a trámites acciones u obras sin embargo el mismo reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental en su artículo en su artículo 2 hace referencia a que se entiende por ejecución de proyectos y por ejecución de proyectos según la letra C se entiende la realización de obras acciones contenidas en un proyecto de actividad se trata de obras materiales no de trámites o gestiones esto mismo ocurre en otros proyectos similares en la región como el proyecto del ducto al mar de Arauco pero en este caso puntual estas gestiones como es esta evaluación de impacto ambiental para poder rectificar los errores de un proyecto que reunidamente evaluó anteriormente nos alejan cada vez más de las condiciones ambientales tenidas en vista al momento de aprobar el proyecto así que creemos que esto debe ser rechazado solo para que no nos quede el tintero creo que sería importante que esta comisión oficiara algunos organismos públicos para poder tener más antecedentes respecto al caso y para que puedan hacerse un juicio mayor me gustaría que si tuvieran a bien oficiar al Servicio Nacional de Pesca y Agricultura de la región de los ríos específicamente la provincia de Valdivia esta entidad durante el año 2008 cuando en ese tiempo todavía todavía creó la región de los ríos fue muy crítico al proyecto y tiene antecedentes importantes respecto en el impacto y por lo tanto sería importante oficiar para conocer el impacto que este proyecto generará en los ecosistemas acuáticos y en especial en la población de diplomistas camposenses una especie endémica que se encuentra en la zona me gustaría también que se oficiara el Servicio Nacional de Geología y Minería a fin que esta entidad recabara o sea enviara todos los antecedentes respecto a las amenazas que este proyecto constituye para la seguridad y remociones en masa y finalmente oficiar al Ministerio de Economía ya que esto todo nos ha llegado a nivel de trascendidos sería interesante que esta información oficial sea entregada a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía a fin que estos indiquen qué gestiones han realizado para acelerar o para interceder en favor de Polvún por el Proyecto San Pedro ante el Servicio de Evaluación Ambiental u otros organismos de la administración que eso creemos que es muy preocupante ya que no puede ser que órganos del Estado actúen como lo vista ante otros órganos del Estado eso en cuanto a mi parte Gracias Bladimir Bladimir por la intervención Fernanda si le parece a la Comisión despacharíamos los oficios que se han solicitado a Economía a Cernapesca y a Cernageomín en los términos que se han señalado Sí por supuesto solo para cerrar me gustaría mencionar que el impeligro inminente que este proyecto implica para la vida de las personas acá solamente unas fotografías del estado actual de la construcción que claramente demuestran el deterioro que tienen las obras que ellos dicen que es el 15% de los avances que a nuestro parecer nos da un mayor miedo de que este proyecto se pudiese llevar a cabo acá el tamaño para que puedan ver las rejas que aparecen a mano izquierda en la esquina inferior izquierda es el tamaño de una persona se ven grietas de gran envergadura derrumbes en la zona y nada más que mencionar que si bien nosotros tememos por la vida de nuestra población defendemos nuestro río San Pedro por el cariño por el patrimonio cultural por el valor sentimental que tiene para nosotros como habitantes de la región pero ustedes también como senadoras y senadores deben tener o deben resguardar la vida de la población por lo cual en este caso nuestro objetivo debería ser el mismo lo cual es la detención por completa y la baja definitiva del proyecto central hidroeléctrica San Pedro eso para terminar muchas gracias gracias Fernanda gracias Vladimir se ha acordado el envío de los oficios solicitados yo ofrezco la palabra sobre si hay alguna consulta sobre esta exposición sino para pasar a los próximos invitados agradecer por la por la presentación y se se abre la palabra a nuestra senadora y o senadora presente si no hay pregunta yo solo agregar aquí hay un elemento adicional que es bien importante y que impacta en varios de los parlamentarios que pasamos por la Cámara de Diputados el año 2007 se hizo una comisión investigadora en la en la Cámara de Diputados con las facultades de fiscalización que tiene esa Cámara para analizar la aprobación de proyectos hidroeléctricos de las antiguas coremas y particularmente en este proyecto y así fue consignado en el informe oficial de esa comisión investigadora se establecieron las anomalías en el proceso de tramitación de esa autorización a la cual hacía referencia el abogado riesgo del año 2008 se fue consignado ahí sin perjuicio a todas las presentaciones yo creo que eso es relevante teniendo en consideración que está el servicio de evaluación ambiental acá que no obstante que es un proceso que está en en proceso es importante que puedan consignarlo también enviaremos los oficios correspondientes o se le harán llegar las copias también de estos informes que se han solicitado cuando lleguen las respuestas para que tengan todos los elementos a la hora de tomar la decisión estimados colegas si no hay alguna otra pregunta sobre el presidente sí Magdalena no ha contestado o va a contestar después no sé sí le damos que nos veo en la página nos veo el director ahí está el director que está de corbata no lo identificaba director tiene la le pido con la brevedad para referirse a los temas y luego pasar a la otra gracias director tiene la palabra señor presidente muy buenas tardes por su intermedio también saludo a todos los presentes a los senadores y otros invitados yo creo que estábamos citados para explicar por qué la situación decía relación con explicar por qué se había demorado tanto este proyecto y básicamente creo que la señora Fernanda lo explicó claramente por el tema de la pandemia se otorgaron más plazos y efectivamente está suspendida hasta el 11 de noviembre la venda creo que no es necesario referirme más al tema lo que sí me preocupa algunos temas como tengo la impresión que se le imputa falta de propiedad a la directora regional de los lagos cuestión que estoy totalmente desacuerdo y que goza de la plena confianza de la dirección ejecutiva la directora regional de los lagos y no me quedó muy clara si tengo la impresión que era para interceder también por el tema del rechazo al proyecto se nos está pidiendo que rechacemos el proyecto en circunstancia que está todavía en calificación eso es lo que no entendí muy bien porque por un lado estaba la citación para explicar la tardanza y por otro lado de los argumentos entiendo que es para rechazar el proyecto director el motivo de esta sesión y nosotros queremos agradecer estuvimos presentes la semana pasada en una audiencia en que se explicaron los argumentos el motivo que han pedido las organizaciones esto es exponer el tema yo le pido una referencia general que no tiene que referirse al proceso puntual que eso está dentro del proceso administrativo lo que llama la atención es un proceso que lleva tanto tiempo riesgo no solo por la pandemia ahora y lo claramente eso todos los proyectos y en todo Chile estamos con inconvenientes sino lo decía muy bien el abogado riesgo en el sentido que tenemos desde el año 2007 una resolución han pasado diversa cantidad de años y estamos frente a un proyecto prácticamente nuevo porque se han encontrado se han materializado situaciones que se anticiparon en su momento especialmente con la estabilidad de las rocas es principalmente es el debate que es el motivo de esta comisión la concurrencia cuando recibimos organizaciones lo mismo con el otro tema que va a venir a continuación los procesos administrativos tienen su trámite pero esta es una comisión de medio ambiente del Senado que políticamente se llega en antecedentes y se da la oportunidad a la sociedad poder debatirlo solo para mencionar que una de las cosas que se cuestionaba era que Colbún tenía plazo al 30 de septiembre porque ellos solicitaron poder hacer estudios durante la época estival que es enero y febrero o sea perfectamente podrían haber presentado sus respuestas a las observaciones durante el 30 de septiembre y no esperar esta extensión de plazo hasta el 11 de noviembre porque eso muestra claramente que están retrasando al final la evaluación del proyecto y no vemos el fin de eso Presidente Sí, senadora órdenes Sí, saludar a los invitados y en la misma línea porque el Servicio de Evaluación Ambiental aumenta un plazo y la idea o sea ¿por qué se suspende el plazo? Yo entendía que la suspensión de plazos sobre todo marcado por el tema de la pandemia responde a procesos de participación ciudadana que es difícil realizarlos pero no es el caso de este proyecto pero esa es la duda que tengo Muchas gracias Tal vez dan la palabra a Karina Bastidas quien explicaba la situación se tuvo una audiencia la semana pasada y tal vez es importante explicar ese margen pero insisto acá lo que importa además de los plazos son los temas de fondo que se han hecho ver desde el punto de vista de los antecedentes que se tuvieron para esta aprobación y el largo tiempo desde 2008 que estamos enfrentando una crónica de una muerte anunciada yo creo que habría que definirlo así Karina Bastidas si se puede referir por el aumento del plazo cuál es la justificación producto de la pandemia Senador bueno buenas tardes a todos los senadores en particular obviamente a los invitados también como lo ha referido mi director ejecutivo los plazos otorgados que se ha dado a este proyecto son plazos legales en primer término los plazos solicitados con este proyecto ingresa a evaluación ambiental en 2018 el 3 de diciembre es admitido a trámite el 10 de diciembre pero no obstante ellos tienen plazos legales que pueden solicitar extensión es claro este proyecto ha tenido dos situaciones de suspensión de plazo en una oportunidad el año pasado en el mes de febrero del 19 de febrero al 7 de abril se generó una suspensión de plazo adicional a las extensiones que ha solicitado el titular debido a la situación de zona de catástrofe que tuvo la comuna de Panguipulli producto de los incendios forestales esto es una primera extensión de plazo y luego pero esto es una extensión de plazo que tiene que ver con como lo ha planteado la senadora con la imposibilidad o la falta de posibilidad por parte de los ciudadanos y ciudadanas de poder hacer parte de la participación ciudadana el segundo extensión de plazo que ha indicado el director ejecutivo y que se refiere a extensiones que nosotros como servicio hemos generado tiene que ver con la situación de pandemia donde se ha extendido 29 días adicionales a todos los proyectos y esto quiero decirlo no es solo para el proyecto San Pedro a todos los proyectos a nivel nacional que estaban por presentación de adenda porque la razón es clara la dificultad de la pandemia ha generado para todos los proyectos en evaluación ambiental dificultades de desplazamiento de levantamiento de información de línea base levantamiento de información de las observaciones que se generaron en los distintos exaras como lo ha planteado la señora Fernanda señorita Fernando Ochoa perdón la señorita Fernando Ochoa efectivamente este proyecto recibió más de 503 observaciones por parte de los servicios públicos en el Ixara y más de 3.700 observaciones de la ciudadanía por tanto es un proyecto que está en una etapa muy temprana de evaluación estamos recién en el día 59 de evaluación del proyecto no hemos recibido la venda 1 y por tanto necesitamos y así también lo contempla la ley en su artículo 38 otorgar los plazos suficientes o sea el reglamento del artículo 38 otorgar los plazos suficientes al titular para que dé respuesta a las observaciones que tanto los servicios públicos como la ciudadanía ha levantado los distintos exaras esa es la razón ya los dos plazos que ha otorgado el servicio adicional de la extensión tiene que ver de la extensión solicitada por titular tiene que ver con medidas de resguardo para la participación ciudadana y por otro lado medidas de resguardo respecto al levantamiento de información necesaria para complementar su pendiente muchas gracias si alguien está pidiendo la palabra perdón yo presidente yo solo quiero que yo entiendo que el proceso de participación ciudadana está terminado por lo tanto no me queda claro la respuesta que da la señora Karina Bastía y además Colbún tendría que haber respondido antes de que antes de la pandemia entonces estamos a mi juicio acá se está aprovechando un poco la situación del COVID para la suspensión de plazo solo quiero dejarlo manifestado presidente muchas gracias gracias director ejecutivo gracias señor presidente no simplemente por su intermedio señor presidente dar respuesta y con el ánimo también de colaborar como ya lo he hecho anteriormente con esta comisión ya manifiesto toda mi intención para colaborar en todas las iniciativas que ustedes lleven adelante esto el tema del sistema de evolución de impacto ambiental que yo lo he hecho anteriormente ¿por qué se autoriza la central hidroeléctrica? simplemente porque la infraestructura energética está siempre admitida en lugares que no hay plan regulador simplemente por eso para que lo tengan en cuenta y se trata de un proyecto nuevo finalmente que reingresa el 2018 por lo tanto se está evaluando como bien dijo la directora regional y es un tema que vamos a tener que ponderar en su oportunidad yo supongo que los asistentes aquí también han hecho observaciones que sus observaciones van a ser debidamente ponderadas en el proceso ya sea que se rechace o se apruebe el proyecto así que básicamente eso señor presidente gracias director por su intervención también agradecer a Fernanda a Vladimir si no hay más antecedentes no más consultas agradecerle su intervención haremos los oficios correspondientes con los temas que se han señalado y esperamos el cumplimiento de los plazos que se han señalado acá en la intervención si no hay más preguntas agradecerles nuevamente San Pedro sin represa presente en la comisión de medio ambiente del senado gracias Fernanda Vladimir Karina y director ejecutivo don Hernán que con esa corbata yo no lo reconocía entonces ese es el problema que la última comparecencia que ha estado sin corbata entonces nos cambia la cosa gracias gracias a todos y particularmente a la organización presente acá Fernanda a toda la organización que ella representa y el abogado Vladimir Riesco que ha estado en esta presentación que está invitado Vladimir Riesco a propósito a los colegas Vladimir Riesco en materia de el proyecto de ley de sometimiento a estudio de impacto ambiental de las plantaciones forestales nos vamos a hacer y también yo le pediría y al director al director don Hernán también que nos acompañe en algunas regiones le hemos solicitado también apoyo de seguir avanzando en ese proyecto de ley que se tramitará la próxima semana gracias a ustedes y por su concurrencia y están los oficios acordados pasamos a continuación no gracias a ustedes gracias a ustedes pasamos al próximo proyecto si quieren se quedan conectados o se desconectan al próximo proyecto quiero saludar ahí veo al alcalde de concordo ya damos por finalizada la exposición por parte de la mesa ciudadana por un río San Pedro sin represas en el senado presentó su posición frente al proyecto central hidroeléctrica San Pedro estuvieron exponiendo Fernando Ochoa y también el abogado Vladimir Riesco ya finalizamos con esta transmisión especial en Radio Universidad Austral de Chile y esperamos estar informando sobre lo que va a ocurrir con la central hidroeléctrica San Pedro y también vamos a estar en conversación junto a la mesa ciudadana por un río San Pedro sin represas para una entrevista que probablemente la vamos a tener para mañana así que eso agradecemos por su sintonía y sigan la sintonía de la 90.1 FM Radio Watch Más comunicación Más universidad Radio Universidad Austral